Hola niños y niñas, ¿cómo están? Esta actividad está principalmente dirigida a los niños y niñas de cuarto, quinto y sexto grado, aunque todos son bienvenidos. Espero que estén muy bien, ya saben, tomando las medidas recomendadas para cuidar de la salud. Tengan a mano su cuaderno y un lápiz para hacer algunas anotaciones. Hoy escribiremos un texto narrativo sobre cómo ha sido nuestra experiencia de estudiar en casa. Recuerden que un texto narrativo nos relata acontecimientos o cosas que sucedieron. Recuerden que el primer paso para escribir es hacer la planificación. En esta parte haremos una lluvia de ideas con todo lo que podría ir en nuestro texto. Para la lluvia de ideas les recomiendo hacer una tabla como la siguiente. Llenarla de la información que se solicita. En la primera columna escriban qué les ha gustado de su experiencia de estudiar en casa. Y en la otra columna, qué no les ha gustado. Para poder saber cómo ha sido la experiencia de los niños y niñas estudiando en casa, yo entrevisté a una de mis vecinas. Con esta información ya podemos escribir el texto narrativo. El texto que escribiremos tendrá cuatro párrafos. Un primer párrafo de introducción del tema. Un párrafo de desarrollo en el que diremos lo que le gustó a mi vecina de estudiar desde casa. En el otro párrafo de desarrollo, diremos lo que no le gustó. Y por último, un párrafo de conclusión con el mensaje final. Ah, claro. También hay que pensar en el título. Creo que un buen título para el texto podría ser estudiando en casa. Porque dice en tres palabras exactamente de qué trata el texto. Les leeré el párrafo de introducción que escribí. Por causa de la pandemia del COVID-19, este año todas las escuelas de Honduras están cerradas. Y Rosa estudia en su casa. Ahora vean cómo me quedó el párrafo de desarrollo donde explico qué le gusta a Rosa de estudiar en casa. Rosa encuentra que eso tiene algunas ventajas. Por ejemplo, no tiene que levantarse tan temprano. Y cuando no entiende algo, su papá y su mamá están pendientes para explicarle y ayudarle con las tareas. Cuando tiene algunas dudas, también puede llamar a su profesora. Además, cuando hay algún tema que le interesa mucho, puede buscar más información y aprender mucho más por su propia cuenta. Ahora les leeré cómo empecé a escribir el segundo párrafo de desarrollo. Rosa también encuentra algunas ventajas en estudiar en casa. Algunas de esas ventajas son... Ahí pondré las ideas que tengo anotadas en la tabla de planificación. Y claro, luego faltará escribir el párrafo de conclusión. Su tarea de hoy será hacer un texto parecido al que empezamos a hacer juntos. El texto tendrá un título. Un párrafo de introducción. Un párrafo de desarrollo en el que relaten lo bueno de estudiar en casa. Un segundo párrafo de desarrollo en el que digan lo que no les gusta de estudiar en casa. Y finalmente, un párrafo de conclusión con un mensaje final. Ya saben, primero planifiquen, luego escriban su texto. Recuerden usar los conectores para unir las ideas. Después, revisen y corrijan. Finalmente, muestren su texto a un adulto para que lo revise. Tal vez se les pueda dar buenas ideas para mejorar aún más su texto. Eso es todo por hoy. Recuerden ser responsables y cuídense mucho. Y recuerda, niño o niña, te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!